¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar del pack de Marvel en Fortnite Battle Royale. Pero antes recuerda que si eres nuevo te puedes suscribir, el botón está debajo le pica, es demasiado fácil y rápido y también activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal y no te pierdas de nada. Así es mis bros, el día de hoy vamos a hablar del pack de Marvel de Fortnite. Ya hice un video relacionado con este, pero estábamos hablando de los primeros datos que se tenían sobre este pack. Pero el día de hoy ya tenemos imágenes de buena calidad sobre todo el conjunto que va a traer el pack de Marvel. Así que vamos a iniciar rápidamente, primero tenemos las tres skins principales que son las que van a estar viendo en pantalla ahora mismo. Primero tenemos a la Capitana Marvel, después tenemos a Black Panther y a lo último tenemos a Taskmaster, las cuales son las tres skins que formarán parte de este pack como ya les había mencionado en el video anterior. En esta ocasión ya tenemos una vista mejor a los aspectos de las skins de Pantera Negra y Capitana Marvel que son las que varían un poquito, que tienen otro estilo. Por ejemplo, la Capitana Marvel que pues empieza a brillar y por otro lado a Pantera Negra pues le empiezan a salir como unos destellos púrpuras por todo el cuerpo. Mis favoritas sin duda de este pack son estas dos skins, la de Taskmaster, aparte que es un personaje que no conozco demasiado, ni de los cómics, ni películas, ni nada. En el juego se ve que va a ser una skin muy grande y por lo tanto no me gustan mucho esas skins, me gustan más las skins delgaditas. Así que están muy bien estas dos, aunque no está mal Taskmaster. También lo que va a contener este pack son tres mochilas, obviamente de cada respectivo personaje o cada respectiva skin. Primero tenemos la de Capitana Marvel que es la que van a estar viendo hasta arriba. Después podemos ver la capa de Pantera Negra y por último tenemos un escudo con una espada que es de Taskmaster. De las mochilas creo que me quedaría con la de Pantera Negra ya que es una capa que luce bastante bien, aunque el cuello no sé si luce demasiado bien. También siento que un poco más corto sería mejor, pero bueno, igual luce bastante bien. Después algo que no les pude enseñar en el anterior video es las alas deltas que va a contener este pack. O más que alas deltas es una solamente que vamos a poder usar en general al parecer, ya que la segunda va a ser propia de Capitana Marvel. Como vemos es como una especie de estela de las que teníamos anteriormente en la temporada 4. Que al parecer solo se va a poder usar en un personaje y va a ir descendiendo poco a poco. Digamos que es una combinación entre una estela y un ala delta. Y después por otro lado tenemos a lo que sería el ala delta de Black Panther, que es como una especie de disco. No le hallo mucha forma, tal vez cuando se extiende ya tenga otra forma. Pero bueno, esas son las alas deltas que no les pude mostrar en el anterior video. Y por último este pack lo que va a contener son tres picos, que son los que igualmente estarán viendo en pantalla ahora mismo. Tenemos el de la Capitana Marvel, que es como una especie de varita con una estrella y dos picos que sobresalen de cada lado. Después tenemos al de Pantera Negra, que yo pensé que iban a ser unas garras o algo por el estilo. Creo que hubiera quedado muy bien, como tipo garras de Wolverine o algo por el estilo. Pero no, al parecer van a ser esta especie de lanza y espada que están viendo en la parte inferior izquierda. Y el de Taskmaster sí es la espada que les mencioné en el anterior video, que es la que están viendo abajo en el medio. Creo que de estos el que más me gustó es el de Taskmaster, una espada creo que luce bastante bien como un pico. No sé, déjame saber acá abajo en los comentarios cuál fue tu favorito de estos. Y bueno, esto es todo lo que va a contener el pack. Ahora vamos a hablar del precio y la fecha de salida. Van a estar viendo esta imagen en pantalla donde aclara un poco el precio. Como vemos van a ser unos 24 dólares o 24 euros más o menos, 24.99. Este pack nos va a dar todo lo que les acabo de mencionar por el precio que están viendo en pantalla. Y también la fecha de salida va a ser esta noche en la tienda de Fortnite. Así es, al parecer a partir de hoy este pack va a estar disponible en la tienda de Fortnite para que cualquiera de ustedes lo pueda conseguir. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like en ese preciso instante. Y también comentenme qué les parece estas skins y todos sus cosméticos. La verdad que a mí me gustó mucho Pantera Negra y Capitana Marvel. Muchísimas gracias y un saludito a los cracks de los miembros del canal. Un saludito para Cross, para Dan Galicia, para Christian Gameplays, para Aprender, para Emprender, para Silvemental, para Sniper Gaming 13 y para el Supermart. Y si tú también quieres ser miembro del canal, recuerda revisar los beneficios en el botón azul que dice unirte aquí abajo. Recuerda que me puedes seguir en las redes sociales del canal, que siempre te dejo los links acá abajo en la descripción de este video. Tanto mi Twitter como mi cuenta de Instagram, te dejo los dos. También los usuarios en pantalla los estarás viendo. Y también puedes ir a verme a mi canal de Twitch, el cual te dejo el link en la descripción. Ahí estaré siendo directos de cualquier juego, no solo Fortnite, un juego que me entretenga o reaccionando videos. Y por último, pero no menos importante, recuerda unirte al servidor de Discord para que seas parte de la comunidad del canal de mis panas de Discord. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video o directo. Hasta luego, adiós, bye.